A la baja, las hospitalizaciones de pacientes con COVID-19, excepto que hay un paciente privado de libertad en estado grave por COVID. Y en relación al dengue, no hay hospitalizaciones en el Hospital General del Sur, según el reporte transmitido por el subdirector del Centro Asistencial, José Juan. Bueno, con dengue no tenemos ningún hospitalizado. Los que habían eran como dos, se les dieron de alta. Siempre se siguen recibiendo pacientes con dengue por la sintomatología, pero se siguen monitoreando de manera ambulatoria con exámenes. Con respecto a pacientes de COVID, tenemos siempre cinco ingresados, de los cuales hay un muchacho que está siempre delicado desde el Centro Penal. De hecho, ahorita fuimos a verificar, pero está estable ahorita. ¿Se fue en el Centro Penal? No, él está aquí. Es del Centro Penal. Es un privado de libertad. ¿Y él tiene? COVID. ¿Y es el único que presenta gravedad? Es el único, ¿verdad? De los otros, pues no, están bien. Es importante esto, doctor, porque eso significa que ha bajado, ha pasado la emergencia prácticamente, que se estaba viendo en el aumento de personas infectadas con COVID. Definitivamente. Siempre hay, ¿verdad? Lo rescatable, podemos decir, de que es una enfermedad que en este momento no nos ha dado letalidad, ni esperamos tampoco, pero es muertemente contagiosa, ¿verdad? No hay que tampoco con eso relajarse y decir que no vamos a tener pacientes con COVID. Ahora, en lugares así como el Centro Penal, un centro donde hay mucho hacinamiento, es importante que las autoridades tomen muchas medidas para que esto baje. El trabajo arduo en conjunto entre las autoridades regionales sanitarias está rindiendo sus frutos y, desde luego, la participación de la población para vacunarse contra el COVID y, por otro lado, permitir que abaticen y nebulicen su vivienda para que siga disminuyendo los casos de dengue. Informo Parámetro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Buscas Álvarez. Informo Parámetro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Buscas Álvarez.